Muy buenas a todos chicos, que tal, como estáis? Bienvenidos a más al canal, como sabéis, segundo vídeo que grabo, este es el segundo vídeo que grabo después del primero que habéis tenido, que lo tendréis por aquí en la descripción o en las tarjetitas, de acuerdo, sobre los comodines de invierno, los Winters Wheel Cards, me parece que se llaman en inglés, nueva promoción que ha sacado EA y hoy vamos a analizar y vamos a ver si merece la pena y sobre todo os voy a poner una plantilla para el objetivo que han puesto el Junior Mesías, que supongo que habéis entrado por ello, y básicamente porque lo que han puesto aquí que es interesante, han puesto un unos tokens, que es muy importante hacer este tipo de objetivos porque el día 26, de acuerdo, vamos a poder canjear los tokens que han puesto como unos icon swaps, pero de invierno vamos a decir, y esto lo podemos canjear a partir del día 26, todos los tokens van a haber hasta 24 cada día, van a ir poniendo SBCs, van a ir poniendo objetivos, que nos lo vamos a poder hacer y el día 26 vamos a poder canjearlos por un tipo de recompensa, si quieres saber las recompensas que hay, solo tienes que bajar a la descripción o en las tarjetitas y verás que tipos de recompensas hay en los vídeos que ha puesto ya que están muy muy bien las recompensas que han puesto, entonces en este vídeo vamos a aprender, os voy a enseñar la plantilla muy buena de Brazzukas para poder haceros este Junior Mesías y esto es importante, ya lo digo de entrada al jugador, no es que sea muy espectacular, no lo es, pero lo importante que yo creo que se lo va a hacer mucha gente y si estás en este vídeo es, yo creo que por esto, es este Rossi, es lo que está contando, es un tipo de token que han puesto aparte de los icon swaps para hacerlo y lo que está contando, no lo voy a volver a repetir, tenéis el link abajo si os gusta todo este tipo de contenido de noticias y tal, como se hacen los jugadores y tal, dejad un buen like, un comentario y suscribíos para no perderos ningún vídeo del canal chicos como veis, Junior Mesías, vosotros podéis la carta y decís, oye, EA, ni tan mal, me gusta, me gusta 88 de ritmo, 81 tiro, 84 pase, 88 de regate, 74 de físico, tú dices, bien ves, entras, 3 de filigranas, mi cara en fin, 3 de filigranas, ¿cómo le pones 3 de filigranas a un jugador brasileño? no me jodas, MCO, es para pasártelo bien, con 4 de filigranas, estás regalando una carta pongo al menos 4 de filigranas y 3 de pierna mala EA, tampoco hace falta aquí un 5 y 5, ya lo sabemos bueno chicos, lo que os decía, 3 y 3, normal y normal stats, bien, normalitas, tampoco es una locura vale, pero detalles y atributos nos metemos ahí, 89 de velocidad, 86 de aceleración finalización, 82, potencia y tiro 81, tiro lejano 83, volea 73, penalti 74 agilidad 87, tiene, la verdad que en regates en la carta está bastante bien 87 de agilidad, 85 de equilibrio, 83 anticipación, 88 contra el balón 91 regates y buena resistencia y buen salto, la verdad que es una carta que no está mal, sinceramente decimos lo de siempre, son cartas gratuitas, ¿vale? pero no está nada mal la carta, o sea, es una buena carta lo que pasa que el 3 y 3 skills limita muchísimo yo creo que mucha gente le va a dar perezo hacerlo pero, como han puesto los tokens estos de comodín de invierno yo creo que es algo que sí, puede ser que la gente lo busque más, ¿de acuerdo? entonces, vamos a ver lo que piden por él marca 15 goles con jugadores brasileños, fácil asiste en 3 goles con MCO, fácil 3 asistencias nos piden marcar con 10 jugadores de la serie A, ¿de acuerdo? y también nos piden ganar 5 partidos en el amistoso de fútbol en directo ¿de acuerdo? entonces, es un poco complicado bueno, no es complicado, es bastante fácil la gente va a tirar bastante el cable así que, si os marcan gol, os salís y vais rápido y hacemos como tipo gol de orden ahí con swaps que es algo que puede funcionar muy bien, ¿de acuerdo chicos? y entonces, ahora vamos a pasar y os voy a enseñar la plantilla, ¿de acuerdo chicos? vale chicos, pues ahora os voy a enseñar la plantilla, ¿de acuerdo? os voy a enseñar cómo lo he hecho para que podáis tener para poder completar los 4 poniendo jugadores de la serie A y poniendo jugadores brasileños, ¿de acuerdo? esto es un mix hemos puesto este lado más serie A con Felipe Anderson, Arthur y Báñez, ¿de acuerdo? yo, Pedro, muy importante para hacer el enlace de la química no os preocupéis por la química porque esto luego con lealtad os pilla todo bien ya veréis que tenéis jugadores y si no vais poniendo los que tengáis vosotros no tiene que ser exactamente así pero esto es lo que mejor puede funcionar porque tenéis que marcar en 10 partidos diferentes con un jugador de la serie A pasársela bastantes veces a Felipe Anderson, la verdad y a Shao Pedro para dar las asistencias o si queréis, si os veis capacitados podéis coger y quitar a Muriel y poner un jugador brasileño aquí delantero centro que podéis coger y yo qué sé podéis poner a Gabriel Jesús, por ejemplo mira, vamos a poner a Gabriel Jesús para que lo veáis ponemos a... uy, ese no es vamos a poner a Gabriel Jesús, ahí está si os veis capacitados para meter los 10 goles con Felipe Anderson haciendo pasecitos y tal o lo ponéis este delantero centro jugáis con dos delanteros esa sería buena, jugar con dos delanteros arriba y así os podéis completar bastante bien los desafíos los cuatro desafíos lo podéis hacer con una sola plantilla ¿de acuerdo chicos? así que nada más, así ha sido el vídeo por hoy espero que os haya gustado mucho el vídeo dejar un buen like, un comentario y nos vemos en el siguiente chicos adiós 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 adiós